Bueno, le doy una opinión personal, digo, no quiero comprometer al gobierno en su conjunto porque no hemos discutido en profundidad este tema, aunque tenemos un gran nivel de coincidencia. Lamentablemente creo que estamos en un proceso, a mí me parece estar volviendo hacia atrás, veo políticas muy similares a la década del 90, de pérdidas de poder adquisitivo de los salarios, es evidente que hay una intención de atrasar los salarios en su poder adquisitivo real, cuando no se le está dando los porcentajes, no se permite porcentajes que se acerquen al proceso inflacionario, usted ve que están ofreciendo 15% cuando todos sabemos que la inflación no va a bajar del 27% o se va a acercar más bien al 30% finalmente. Un proceso de apertura indiscriminada de importaciones que está afectando mucho al gran sector de la industria, particularmente en nuestra provincia de Santa Fe. Bueno, toda una política que me parece ya hemos visto que no dio resultado en su conjunto. Y sumado a eso vemos ciertas situaciones dubitativas del gobierno nacional que pareciera que no tiene, porque cuando uno fija una meta y después está tan desviada, uno le da la sensación de que realmente no se sabe bien lo que se está haciendo. Entonces eso pone en zozobra y en duda a todo el sistema económico que para funcionar correctamente lo que necesita justamente son certezas. Así que esperemos que esto, por lo menos tengamos la certeza de hacia dónde vamos, a la provincia de Santa Fe que ha sido tremendamente discriminada por el gobierno kirchnerista, obviamente porque no hemos apoyado en nada sus políticas, sus políticas fundamentalmente que se desviaron con la enorme corrupción, bueno, con todo lo que conocemos, populismo. Realmente en Santa Fe estamos siempre pareciera castigados. Pero bueno, ahora esa situación, Freddy, nos va a beneficiar en la crisis que se viene. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nivel de obra pública nacional importante que nos afecte. Entonces... No se puede parar lo que no se hace. No se puede parar lo que no se está haciendo. Entonces, evidentemente eso nos va a afectar poco. Por otro lado, la decisión del gobernador es continuar con las obras públicas. Vamos a continuar con todo lo que se está haciendo. Y vamos a hacer todo lo posible para que, digamos, no se vea afectado el nivel de trabajo, el nivel de obra pública que tiene la provincia de Santa Fe, que es trabajo para la gente, que es la necesidad de desarrollo. Y por otro lado, el gobernador sigue insistiendo en cobrar lo que la nación nos debe. Es decir, en algún momento... 50.000 millones. Bueno, 50.000 actualizados ya con todo lo que pasó quedamos atrás. Ya debemos estar en 70.000. Es decir, actualizamos correctamente. Pero bueno, ahí hay un plan de que pago en bonos, pago con obras públicas. Aunque duda, yo, perdón, personalmente soy escéptico. Creo que no vienen pateando la pelota para adelante. Y que, aparte de las dificultades que tiene la nación para poder atender la deuda, a mí me da la impresión que tienen pocas intenciones de pagar. Escuchaba unas declaraciones suyas hace poco tiempo, donde se dirigía a algún sector del radicalismo que apoya a Cambiemos. Y decía usted, bueno, este radicalismo no tiene nada que ver con el espíritu, con la esencia radical. No tiene nada que ver con el radicalismo. Creo que cada vez se nota más que evidentemente el programa de Cambiemos no es el programa de la Unión Cívica radical. No es lo que el partido, digo, desde su fundación ha apoyado. Y bueno, esa contradicción se nota cada vez más. Así que bueno, creemos que el partido en algún momento se va a generar una gran discusión en toda la nación que va a llevar a que, bueno, el partido discuta esto y Cambiemos de posición respecto a lo que está pasando en el orden nacional. ¿Buscar un frente progresista a nivel nacional? Y bueno, me parece que muchos radicales van a tomar el ejemplo de Santa Fe. El frente progresista nació justamente combatiendo políticas como la que hoy está implementando el gobierno nacional. Nació en la década del 90 para justamente combatir al menemismo. Justamente para combatir todo lo mismo que está pasando ahora. Y bueno, creo que más no nos ha ido. Tuvimos 12 años en la oposición, ahora llevamos más de 10 en el gobierno. Y hemos podido llevar a la práctica muchas de las cosas que decíamos, como la integración del territorio. Hoy vemos grandes hospitales en todo el territorio, un ejemplo de salud en la nación. Vemos el sistema educativo totalmente renovado, con muchísimas escuelas nuevas, construcciones, titularización de docentes, nuevos derechos. Y una de las provincias que está en los primeros lugares en cuanto al nivel de educación, que de eso se trata, lo mismo pasa en salud. Vemos que es una provincia que tiene obra pública integrando el territorio, los 12 proyectos de grandes acueductos, las rutas que hoy se están recuperando en todo el territorio. Bueno, un gran apoyo a la pequeña y mediana empresa. Me parece que hay otra manera de hacer las cosas, que es posible hacerlo y que en Santa Fe lo estamos demostrando. Bueno, creo que eso se va a notar cada vez más. Y Freddy, eso le puedo asegurar también, molesta a muchos que nos quieren decir que hay un solo camino y que no hay otra manera de hacer las cosas y que no hay más remedio que aceptar lo que el gobierno nacional o esos sectores dicen. Nosotros nos revelamos y nos resistimos a eso y lo demostramos con hecho. ¡Gracias!